Mira, aquí guardo los mapas de los mundos imaginarios ¿Qué hay en mis libros? ¡Tengo prisa! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde! ¡Llego muy tarde! ¡Tengo prisa! ¡Pero el conejo se ha levantado de libro! ¿Dónde vas? Yo me llamo Laura Laura, es extraño Hace tiempo vino una niña que se te parecía, pero se llamaba... ¡Ah, Alicia! Sí, se llamaba Alicia ¡Vamos! ¡Vamos, Dorothy! ¡No te entretengas! Tenemos que buscar a la bruja del oeste Así podremos conseguir nuestros deseos ¿Copi? ¿Yo no soy Dorothy? ¡Me hacéis muchas conquillas, chicas! ¡Muchas conquillas! ¡Dime vais a partir de risa! ¡Ay, qué arco! ¡Es que tú nunca te lavas! ¡Lavarse! ¡Qué tontería! ¿Qué es eso de...? Anda, toma, aquí, para ti ¡Ah, Peter Pan, sí, este! ¡Quiero leer este! ¡Sigue continuamente! ¡Tic, tac! ¡Tic, tac! ¡No suena! ¡No suena la prueba del barco! ¡Sí! ¡Soy más fuerte que tú y lo sabes! En blanco. Está en blanco, pero esto es una tragedia. ¿Qué está pasando? Es por eso que los libros desaparecen, Leocadia. Porque los niños han dejado de leerlos e imaginarlos. ¡Tenemos que salvar la biblioteca! ¡Ayúdame a imaginar los libros, Leocadia! Fantasía rescatada. ¡La biblioteca está salvada! ¡Sí, la hemos conseguido! Si te gusta la aventura, comienza con la lectura. Si te gustan los viajes, los libros son tu equipaje. Si a mi mundo quieres ir, un libro tienes que abrir. Si te gusta la aventura, comienza con la lectura. Si te gustan los viajes, los libros son tu equipaje. Si a mil mundos quieres ir, un libro tienes que abrir. Si a mil mundos quieres ir, un libro tienes que abrir. Si a mil mundos quieres ir, un libro tienes que abrir. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!